Desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipal de Ushuaia estamos lanzando el primer ciclo de stand-up entre risas. Esto es, sabemos desde la gestión del Intendente Walter Woto, la iniciativa de abrir y poner a disposición una agenda de actividades culturales. Y en esta oportunidad vamos a contar con la participación del Grupo Humor del Fin del Mundo, de artistas locales. Este ciclo va a contener cuatro funciones, son los sábados a las 21 horas. Empezaríamos este sábado 20 de mayo, luego sería el 27, el 3 y el 10 de junio. ¿Cómo van a poder hacer vecinos y vecinas para participar? La entrada es libre y gratuita, es en la antigua Casa Beban. Bueno, desde las redes de la Secretaría de Cultura y Educación pueden enterarse de allí, de las actividades, pero en esta oportunidad la entrada es libre y gratuita. Desde la gestión de la Secretaría de Cultura y Educación, Belén Molina, siempre impulsamos en poner a disposición las actividades y que sea un diverso público, digamos, que pueda asistir a ellas. Así que en esta oportunidad es libre y gratuita, como siempre. Y bueno, dada la temática del stand-up, del espectáculo, solicitamos por favor que sea para mayores de 16 años. ¿Los distintos fines de semana se compartirá, pero este fin de semana también con una sorbesaría local? Sí, también impulsamos esto de poder poner a disposición el trabajo de los emprendedores locales. En esta oportunidad vamos a tener con venta de cerveza artesanal. El primer sábado va a contar con la participación de Chopera Susuaya y el resto de los fines de semana va a haber también otros emprendedores locales. En esta ocasión también se contará con un invitado musical por parte de los comediantes. Sí, así es. Así que no solo vamos a tener la parte del show de stand-up de comedia, sino también la participación de Ale Pippa Mancini, que va a estar también ofreciéndonos el arte de la música. En este caso estamos hablando de espectáculo musical, no de un espectáculo musical de comedia. No, no, no. Es dentro del espectáculo del show de stand-up, digamos, dentro del humor, en algunos momentos va a tener la participación de algunas canciones de él. Gracias por ver el video.